Hoy vamos a hacer un combate en Undisputed, no va a ser en el modo Ranked, va a ser en el modo privado, por así decirlo, en la sala privada. O bueno, vamos a enfrentarnos contra Leiva, la verdad que es un jugador muy bueno, hemos jugado bastante desde el principio del juego. Y va a ser un combate muy bonito, la verdad. Arturo Gatti, un fajador contra Dalton Smith, un estilista. Así que venga, vamos a ver qué pasa. Recuerden, antes, suscribirse al canal, porque va a valer la pena. Obviamente, nosotros tenemos a Arturo Gatti. Vamos a buscar el Inside. Uff, madre mía, vale, vale, vale. Atentos, porque el historial que tenemos yo y Leiva es muy grande, o sea, hemos tenido combate impresionante. Qué bonito. Vale, le está ahí, esperándome. Trabajo de cuerdas aquí, cuidado. Uy, madre mía. Tranquilo, vale. Uff, esto no va a acabar los puntos, eso, ténganlo claro. Vale, eso es. Vamos a buscarle el hígado, que Arturo Gatti tiene un gancho al hígado muy fuerte. Uy, 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 cuidado. Uy, tranquilo. Buen primer rabo, eh. Él va a ir a moverse un poquito ahora, yo creo. Buen golpe ese, eh. Cuidado, está tirando muchos golpes de poder ahora. Hay que tener cuidado con eso. Vale, bien. Buscando el hígado. Uy, qué bonito eso. Uff, qué bonito los golpes de poder. Eso. Eso. Tranquilo, vale. Vale. Uff, cuido con el upper. Vale, tranquilo que Dalton Smith es muy bueno. Es que lo iba a decir. Pero lo bueno que tiene Arturo Gatti es, es fuerte como un tanque de guerra, eh. Uy, vaya derecha. Eso, eso. Venga, estamos aquí en apuro. Trabamos los golpes como podamos. Uy, qué bonito. Ahí nos vamos. Lo de Arturo Gatti es una maravilla en la design, eh. Uff, está buscando al hígado, pero no pensé en que lo iba a tumbar tan rápido, eh. Eso. Eso. Qué bonito. Uff, qué bonita esta combinación, de verdad. Creo que Leiva lo que tiene que hacer ahora es mantener un poquito más la distancia. Torque en el inside hace mucho daño, pero cuidado que él también a mí, eh. Uy, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Venga fuerte de alto que mid, eh. Madre mía, no sé por qué, no me sorprendí porque sabía que iba a pasar. Me está tirando muchas manos derechas. Me va a tumbar, 100%. Ahora los daños en este juego son mucho más grandes. Este juego está cogiendo forma en ese sentido. Está siendo más peligroso cada vez más y más, eh. Eso. Derecha arriba, izquierda abajo. Lo sabía. Lo sabía. Me la tuve que jugar ahí, me la tuve que jugar ahí, ahora sí me va a tumbar. Tengo que tirarle un golpe de poder y a ver si suena la campana. Nunca mejor dicho, nos levantamos. Gatti, Gatti se levanta muy fácil. Ha remontado muy bien, eh, los dos últimos rounds. Dos caídas, muy bien lo está haciendo Leiva, eh. Se nos puede complicar el combate, eh. Pero hay que tener mucha, mucha fe en nuestra estrategia. Básicamente es alargar el combate lo máximo posible. Somos muchos más guerreros que Dalton Smith. Obviamente, creo que hay pocos gozadores tan guerreros como Arturo Gatti. Uff. No sé por qué la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. El rival está muy cansado, entonces es mucho más fácil tumbarlo. Con lo cual, la estaba pensando. Cuando me tiro un jab, me lo quito y derecha. Uff, qué combinación es tan bonita, de verdad. Este gancho de izquierda. Uff. ¿Qué pasó? Ah, vale, cayó. Vale, el típico bug. Hay veces que cae el rival, pero tú no lo ves. Otro bug que dan dispute. ¿Se levantará el alto de mí? No se levantó, qué pena. Combate brutal, eh. Caímos dos veces, nos recuperamos y fuimos a por él. Y bueno, para el segundo combate, choque de trenes, choque de fajadores. Arturo Gatti contra Sean Porter. Uff, cuidado. Vale, nosotros seguimos con el mismo estilo. Cuidado con la manita derecha de Sean Porter. Cuidado también con la quijada de Sean Porter. La pegada, con todo. Sean Porter es muy, muy bueno. Uy, esa derecha. ¿Con qué intención iba, eh? Buah, estamos siendo muy buenos con las contras, eh. Tenemos un timing pillado con Arturo. Vamos a quedarnos aquí en el inside. Vamos a esperar que él tire sus golpes. Vale. Lo sabe. Madre mía, qué pegada. Lo sabía que en la derecha había poder, eh. Pero no tanta. Madre mía, vaya derecha de Sean Porter, eh. No me puedo quedar quieto delante de él, eh. Lo sabía. La derecha esa es fuerte. Vale. Eso. Eso. Cuando estás aturdido y con estos golpes, te ayuda como a despertar más rápido. No sé cómo funciona eso. Bien. Uy. La derecha, ¿cómo va? Qué bonito el upper del final, eh. Hacía tiempo que yo disfrutaba tanto de un combate en el disputed, eh. Buah. Es que ese gancho al hígado. Ese gancho al hígado, por el amor de Dios. Uy, ese pasito atrás. Uy, 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 uy. Vale. Cuidado, va a pegar abajo. Va a pegar arriba. Él puede estar cansado, eh. Pasito atrás y upper. Ay, qué pena. Me pegó abajo y me dejó doblado, eh. Buah. Me está haciendo mucho daño abajo. Es que, fuck, madre mía. Vaya upper. Vale, eso es. Muy bonito eso. Eso, qué bonito. Gancho arriba, gancho abajo. Gancho arriba, gancho abajo. Uf. Uf. Cuidado con ese upper que nos puso hoy un poquito en apuro. Ay, qué bien ahí. Qué mala la ve. Porque no tenía... Estamina. Qué bonito. Qué bonito. Buah. No va a costar mucho, eh. Si va el intercambio ahora va al suelo, eh. Madre mía. Sean Porter. Cómo pega. Eso. Eso. Vale. Tranquilo. Uf. Trabe de la guardia. Cuidado, cuidado. Qué bonita esa combinación. Me gusta mucho. Uf. Qué bonita esa combinación. Fíjense qué bonito esto, eh. Fíjense qué bonito esto. Eso es. Bien. Está haciendo un combate precioso, eh. Estamos ahora en una parte en la que ya la pegada no se nota tanto. Sino que es más por cansancio. O sea, si uno cae ahora, es por cansancio. Bien. En la izquierda. Qué bien lo hizo ahí el inside. Tranquilo. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Estoy a punto de caer, eh. Lo sabía. No. Qué sincronización ahí. Yo le había dado un golpe a él. Para frenarle un poco ahí. Y aún así me llegó el golpe. Qué pena. Venga, para. Nos levantamos, eh. Eso sí. Creo que de otra caída nos levantamos. 100%. 100%. Vamos a tener que mantener. No mantener la distancia, pero sí movernos más. Porque sí veo a Sean Porter más fuerte ahora, eh. Bien el Apex. Vale. Venga, va. Vamos. Gente, recuerden. Déjense un like y suscríbanse. Porque valdrá la pena. Si estamos viendo combates como este. Qué bonito ese gancho de izquierda. Con el estado que tiene el juego actual. Que no es el mejor. No es ni un 50% de lo que será. Imagínense ustedes cuando este juego esté mejorado al 100% y mínimo la base esté bien hecha. Va a ser una locura, eh. Vamos a ver combates impresionantes. Bien la derecha. Vamos a tirar el jab para llamarlo. Ven pa' aquí, Leiva. Vamos a tirar el jab. Ahí. Estaba tirando el jab. Digo, ven, 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 ven aquí. Creo que si ganamos este iríamos empate más o menos o un punto por debajo. No creo que ganar. Venga. Vamos. Con intensidad, eh. Eso. Nos teníamos que tumbar y ya venga, apretamos. Eso es muy bueno. Cuando tú vas a por el caos y conectas y lo consigues. Eso es algo muy positivo en el juego, eh. Porque antes no me pasaba. Cuando yo, por ejemplo, decía, venga, me hace falta tumbar al rival o noquearlo. No podía. La mayoría de veces era muy difícil. Y aunque tuvimos que trabajar duro para tumbarlo, no salió. Uy. Creo que cayó, eh. Sí, cayó. Creo que hemos tenido mucha suerte, eh. Hemos tenido mucha suerte. Se va a levantar. Ojalá que se va... Sí. Se va a levantar. Y termina el combate. Creo que ganamos nosotros, eh. Ganamos nosotros por ese último round, eh. Pero él iba ganando. Él iba ganando en el noveno. Estaba por arriba, yo creo, eh. Vamos a ver las cartulinas. 93-92. Hubiese quedado un bate. Con el 10-8 yo no nos daba. Dejen sus likes. Suscríbanse. Espero que os haya gustado estos dos combates. Arturo Gatti nunca falla. Tampoco falla estos combates con Leiva, como dije. No vivo incontento. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto Undisputed en el modo online. Muchas gracias por el apoyo. Chau.